El papá del mango Esto no va en el vivo Esto no nos pica Esto no es un rapero Si alguien solicita Como un DJ y con un plato y con un sandal Esto no va en el vivo que sigue arrollando La copa respira La copa respira La copa respira La copa respira La copa respira